Advertencia. La información recopilada para este programa puede no ser totalmente verídica, ya que la única finalidad de este contenido es desinformar y entretener. Si usted tiene información verídica, favor de reportarla a las vías. Baja el mouse, ¿no? Hola Liz, ¿cómo estás? Bien, Lando, aquí, existiendo, ¿y tú? ¿No vas a hacer tu presentación de siempre? Pues no, ¿hay un teaser antes de la presentación de siempre? Ah, sí, ¿cuál es nuestro teaser esta vez? No tengo nada que decir. Ah, sí, sí, tengo uno. Oigan, oye, Alan, te voy a pasar unas fotos para que las pongas, o el niño, no sé quién la vaya a editar este episodio, pero ¿qué creen? Con ustedes, Lando Ibarra, yo, y la llorona de los celotes. No, no, soy mejor que esto, soy mejor, sí. Aquí están las imágenes. Yo le dije, Alif, no llores aquí en los celotes, porque si lloras, lo vamos a subir al podcast. Y yo, ¿sí? Y le hace... Y pues nada, estuvo cagado. Estamos en la fila comprando elotes de tuétano, esquites de tuétano, y la reconoción en la fila. ¿Tú quieres hablar de algo de eso? Pues no, o sea, yo solo tuve un día, pues un día, así, un día. Uno de esos malos días. Uno de esos malos días, no de los que anuncia Regina Blandón. Uno de esos días que no quieres sonreír. Ajá, uno de esos días que dices, ay, guácala respirando, ¿no? Entonces yo estaba como ahí. Uno de esos días que no quieres ser Liz la bruja, sino Lizet la mensa. Sí, ¿cómo lo sabes? Porque yo soy Mario el tonto. Mario. Vamos a dejar de fumar. Vamos a dejar de... Sí, ya nos propusimos. Nos duele la garganta, bueno, a mí me duele la garganta. A mí también, y el corazón. Y solo vamos a dejar de fumar, ya, fin del paréntesis. Y yo estaba ahí como con mi carita de perro atropellado, porque, amigos, o sea, no traía pestañas, no traía nada, porque yo pago porque me pongan pestañas, deben saber. Y eso lo... Estaba yo ahí, y llegó una morra y me dijo, aquí termina la fila contigo de los Kire. Y yo le dije, sí. Y me dijo, tú no eres la que sale en videos ahí, con Alex Quiroz, con Solín. Y yo, soy yo. Y me dijo, me da mucha risa. Y le dije, perdón por estar con esta cara. Y ya le dio pena y no me pidió nada. Gracias. De hecho, no traen dinero. No traen dinero, nosotros lo estábamos prestando. Y les dijimos, les prestamos. Y como que les dio pena. Oigan, no mames, que no les dé pena. Si les pichamos unos elotes, tómenlos, ¿vale? ¿Ok? Porque estaba hablando y les dijo como, no, no hay pedo, nosotros traemos efectivo y no sé qué. Y nosotros dijeron... ¿Por qué me imitas así, hija de perra? Escucha. Tienes que escuchar. O sea, yo te imito bien, ¿eh? Yo te imito. Yo te imito. Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes? O sea, no, no lo hago. A la cerca, a la cerca, a la cerca. No, eso no. No, ya no. Pero estás ahí, amigo. Entonces llega hablando y le dice, pero no te preocupes, te podemos dar dinero. Y la morra dijo, no, no, qué pena. Pero son prestados, ¿eh? Y le dije... Porque digo, no, no, qué pena que nos den, que nos regalen. No, 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 no. Prestados, hija de perra. Prestados, güey. Me los devuelve, me los depositas. Sí, pero sí, ahí está. Y, pues, una vez más, Alan, si me haces el favor. ¡La llorona de los elotes! Aquí está. Tome varias, ¿eh? Ahí va una, ahí va otra, ahí va otra. Y esa que está en la lágrima, güey. Oye, ¿podemos hacer un zoom a la lágrima? Es que, güey, la capté. Ahí va. Pues nada, te lo advertí, Liz. ¿Va? Lo puedes hacer conmigo. El día que me das triste, grábame. O sea, tienes todo el permiso. Gracias, gracias. Pero, pues nada, este es nuestro teaser. ¿Y qué tal? Vayan a Puebla, 22. De septiembre y también... Ay, ya nos dieron la fecha de Tijuana. No la tienen, ¿verdad? ¿Cuál es la fecha de Tijuana? Tijuana, 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 Tijuana. Donkey Show, te espero, ¿eh? Tijuana, estaría ahí. ¿Ok? Llévenme a ver al burro ese que se coge una señora. Quiero ver ese show. Necesito verlo, ¿va? Es un burro con cebra que te coge o algo así. No sé. Pero me gustaría verlo, ¿ah? Entonces, Tijuana, por primera vez voy a estar yo ahí. ¿Tú ya has ido a Tijuana? Nunca he ido a Tijuana. Ah, por primera vez, los dos, ahí, un circo de tres pistas. Vamos a estar en Tijuana haciendo stand-up, Liz, Cerón, yo, Lando y Barra. Los dos somos pandemonio y vamos a hacer pandemonio en vivo. Y saliendo de ahí nos vamos al Hong Kong. Eh, putas tristes, putas tristes. Y nos vemos en Tijuana este 10 de noviembre, que hay viernes. Y Ensenada, ponme atención porque no sabemos si el 9 o el 11, pero para este punto te estará apareciendo aquí en pantalla. ¿Hay una ciudad que se llama Ensalada? ¡Qué mamada, güey! ¿Qué mamada es esa? Sí, pero no la conoces, ¿verdad? No, no sé dónde es eso. ¿Dónde es? ¿Ensenada? Ensenada. ¿Dónde está? Ensenada está cerca de Tijuana, por eso vamos pegando. Ah, pues Ensenada, mi tierra natal. Ahí vamos a estar, ¿vale? Voy a ir a visitar a mi familia, a Ensenada, y aprovecho para hacer el show. Entonces, ahí vamos a estar Liz, Cerón, Lando y Barra, haciendo pandemonio podcast. Pues nada, ahí nos vemos. ¿Quieres decir algo más? Nada más, compren sus boletos con tiempo. No nos hagan eso de que compran el mero día porque somos talento nuevo. Nos asusta ver que la boletera va baja antes. Y aproveche que es quincena, no se gaste su dinero en mamadas. Ya, ya, ya tiene demasiados funkos. Y la neta, no se ve cool con ellos. Se ve culero y se ve pendejo usted. Deje de comprar funkos. Compré, iba a decir caricias, ¿no? Compré risas. Ah, ok, entonces, lo esperamos. Nos vemos ahí y pronto en tu ciudad. Vamos a ir a varias ciudades. Ahí coméntanos dónde quieres que vayamos. Hola, bienvenido a este espacio donde solo nos gusta delinquir y herir moralmente gente que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Este es el podcast que le gusta patear satánicos y, pues nada, agraviar contra los fans de María Félix. Bienvenido sea usted a este espacio llamado Pandemonio Podcast. Yo soy Lizerón y estoy aquí con mis siempre amigas, Lando y Barra. Hola, ¿cómo estás? Oye, a mí me gusta más la entrada donde dices gente, señora conspiranoica. Ah, se me olvidó, se me olvidó. A ver, dilo, no pasa nada, dilo otra vez, solo dilo, pero no todo, solo esa parte porque es la única que me gusta, todo lo demás me caga. A ver. No, me gusta todo, me gusta todo. Ay, Liz. Ya no quiero hacer un programa. Liz, está demasiado sensible, ¿eh? A ver, vamos, Liz. No lo hagas por mí. Hazlo por el T-Tuby. Hola. Hola, señora bonita. Ay, no. No mames. No mames. No, güey. Dios mío santo, güey. Ya, ya, regresa, regresa. Maldito T-Tuby estúpido. Ya, otra vez. Voy, voy, voy. Un, dos, entro. La peor introducción del planeta, güey. Ya, ya, ya. Listo. Ya, ya, ya. Un, dos, un. Hola, señora conspiranoica, señor terraplanista. Bienvenido. Este es su podcast favorito que le gusta agraviar contra satanistas y fans de María Félix. Esto es Pandemonio Podcast. Yo soy Lizerón y estoy aquí con mis siempre amics, Lando y Barbara. Aquí estoy yo, con mis siempre amics, amiguitas. Ah, ¿qué amics? Con mi siempre amiga a mí, Lizerón. Lizerón, nada. Nada, estoy contento y estoy feliz de hacer una vez más este podcast en el cual usted puede donar a la verga en este canal, ¿eh? Denos, porque pues con eso compramos The Lower Punch, les pagamos aquí al Joaquín y a Lala. Y Lando se saca una chichis y donan. Eso ya me dijo. No, me voy a sacar una chichis. Sí, usted pone 500 pesos y digan, ¿y mi chichi? No, mame, no, no digan eso, no digan ni mi chichi, por favor. No sé si cabrón de qué te pasa. Oye, si yo hubiera hecho, a ver, si fuera al revés, el video estaría volteado. Pero si fuera al revés, pues estaría de cabeza. Qué pendejada. Oye, ¿de qué me vas a hablar hoy? ¿Qué te parece si vamos por el folder que mandaron los aliens? A ver, venga. ¿Qué rolita trae este folder? Vete ya. No. Si no encuentras motivos. No, te sabes tres frases de la rola. Te odio. ¿Puedo cantar yo esta vez? Sí, sí, sí. Mi momento. Vete ya. Si no encuentras motivos para seguir conmigo, para que continúe. Mi cuñado me mató. Bueno, es lo que dicen, es lo que dicen. Saludos con patano, no me mates. ¿Tú sabes la parte del rap de esa rola? Porque está como difícil. Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ruedan por tus labios. Vete si no... No, Carita, dámela a ella. Ya basta. ¿Ves? ¿Ves? Yo confiaba más en tus talentos de rancho. Yo confiaba más en tus talentos de rancho. No, pero tréeme ahorita un puerco y te lo mato. O me lo cojo. O me lo cojo. Cosas de rancho. Nada, fuera de cura, aprovechando que Luis está abriendo el sobre. Mi familia así cogen animales. Listo, sigue. Con razón, tu papá sabe raro. ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa? ¿Se escuchó? ¿Lo rompí, Alan? No mames, júralo. ¿Neta? ¿Hola? ¿Hola? No, no, no. No, ya, 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 niños. ¿Cómo juegan con mi mente? Y yo, mira, te escuchan. Pero nomás tú, todos. ¿Sí me ven? ¿Sí me ven? ¡Lando, hola! Güey, su deca, pero aún sí me puse bien nervioso, güey. Verga, dije, no mames. A la verga. Casi me convierto en mi vecinito. A ver, yo. MK Ultra. ¡Hola, verga! MK Ultra. No mames. A ver, es de donde secuestran tontos, ¿no? Eh, pues no, necesariamente. A ver. Es un tema más experimental. Ok. ¿Y qué te parece si te voy leyendo de esto? A ver. Porque una vez más, no, lo leí yo. No mames. Este programa es un programa de mierda, ¿eh? Oiga, si usted sabe escribir, si escribe bien y cree que, güey, puedo hacer lo mejor, claro. O sea, desde el principio, sí. No sabemos que puedo hacer lo mejor. Pero demuéstrenos. Escoja un tema, mándanos un mensajito y, pues, ayúdenos con el guión. ¿Qué le parece a esa mierda, ah? ¿Le gusta? El salario es como más o menos, pero les va a gustar. Pero si lo hace muy bien, puede estar usted aquí en lugar de Liz. Hay que... ¿Vale? ¡No! ¿Cómo crees, miss? Jamás te cambiaría. Yo sí, por gomita. Hija de perra, te odio, güey. Lo tuvimos, tuvimos esta conversación desde el día uno. No, 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 no me puedes estar cambiando. ¿Te escucho, MK Ultra? Venga. Pues hoy te voy a hablar de MK Ultra, también conocido como el programa de control mental de la CIA. Es el nombre en clave dado a un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la CIA para experimentación en seres humanos sin su debido consentimiento. Pero, pues, ya vamos a llegar a eso. El MK Ultra básicamente inicia como un sistema de terapia de choque, ¿va? O sea, es un protocolo que se utilizó como para choquear el cerebro y entonces insertado. Ah, de esos choques. No, 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 está muy mal, no. ¡Quítate! ¡Quítate! No, no voy a hacer ese chiste. No, 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 no. Porque solo tú y yo lo entendemos y está muy feo, no. Está bien. ¡Ay, Joaquín! Mira con sus hitas de ruedas. Bueno, sígueme hablando de la terapia de choque. Pongámosle finca a este. ¡No! ¡No! Un beso hasta el cielo, mi finca, abrón. Un besote, güey. Jefink, te extrañamos, perro. Te extrañamos, perrito. Bueno, el programa se inició en la década de 1950. Oficialmente, pues, lo descubren y empiezan como a sancionarlo. Se dan cuenta que no es ético. Ahorita entramos como por qué no es ético este rollo. Pero se empiezan a dar cuenta que está raro y empiezan a sancionarlo en 1953. Pero no fue hasta 1964 cuando empezó a reducirse como paulatinamente. O sea, como que estuvo muy sonado por ahí en los noventas, ¿va? Entonces empieza a suceder esto y la banda dice, eh, no, está chido. Sucede, los descubren, lo hacen menos. Exacto. Pero no se va del todo, ¿va? Entonces, se reduce en 1967 y es oficialmente, oficialmente, descontinuado en 1973. Ok, ok, ok. O sea, duró unos 23 años este experimento. Pero todavía quedaron rezagos, ¿no? Pues ahí es donde entra la... Como cuando quitaron los fritos con chorizo, ¿no, Joaquín? Que todavía quedaron varios, o sea, que ya eran más caros, ¿no? O sea, poco a poco se fueron quitando. Sí, te entiendo. Entiendo totalmente este tema. Es mi tema, güey. Que, güey, o sea, según yo sí hay fritos de chorizo, ¿no? Ay, yo pensé que me iba a decir MKUltra y dije, no mames. Pues también. No, se llama Traxcala. Se llama Lolita Ayala. Se llama Lolita Ayala. No, pero a ver, o sea... ¿Qué? Una vez me escribió una persona de Juárez y me dijo, aquí descontinuaron el de la Poncho. Ah, no mames. No, es que en el norte, no, o sea, sin mamar, ¿eh? Nayarit hay fritos con chorizo. Subes a Mazatlán, ya no existe. Porque en Mazatlán nomás no hay tiendas. Me habían dicho que no había hecho dinero. No mames, mi mamá tiene una tienda, güey. O sea, de eso vivo, güey. O sea, de eso vivimos por un tienda, güey. O sea, yo sería delgado, güey. Si no, pues a mierda, güey. Dando, sacar sus cosas en una sábana en la calle no es tienda. Oye, Lee, sacar sus cosas en una sábana no es una cama en la calle. ¿Quién dice que no? Yo puedo dormir ahí. ¿Y vender? Mi casa. Es verdad. No mames. Pues sí, sí hay tiendas. Pero sí, en muchos lugares descontinuaron. Oiga, ¿dónde no hay Delaware Punch? ¿En su ciudad no hay Delaware Punch? Diga, oiga, no hay Delaware Punch. Es mi ciudad que vivo aquí. ¿Qué le parece? Que usted va, si usted en su estado no hay Delaware Punch y usted quiere ser vampiro, compra una Coca-Cola, le pinta dedo y taggea a Coca-Cola y le dice, ¿por qué esto no es Delaware Punch? Oigan, Lee no sabe, pero no le pinten dedo a Coca-Cola porque es dueño de Delaware Punch. Va en primer lugar. No le pintas dedo a la marca que quieres que te patrocine, vampira. Ah, pues digan, oigan, los quiero mucho, pero esto no es Delaware Punch. ¿Por qué? Pero sí, gracias por mandando las fotitos tomando Delaware Punch. La neta, qué chido, güey. O sea, la neta está bien, verga, se siente cool. Usted no ve el contenido de esta taza, pero se lo prometo, es Delaware Punch. Es de Delaware Punch. Es más, voltea la asco. Y se tira toda. Y Willy Colón así de... No mames. Oye, Willy Colón, ¿eh? Qué locura, no les contamos, pero dejamos unos chicles. Dejamos unos chicles. ¿No sabes tú eso, Joaquín? Ah, dejamos unos chicles, güey. Alan, ¿tú sí te la sabes? No. Dejamos unos chicles, güey. Pues dejamos unos chicles. Oye, Luis, ¿sabes esta historia, güey? No te la cuento. Dejamos unos chicles, ¿vale? Dejamos unos chicles y de repente llega, que es la ofrenda para Willy Colón. Ajá, porque Willy Colón vive en un árbol. Vive en un arbolito, tiene la oficina. Como en un bonsai, así chiquito. Y ahí lo tenemos y le ponemos los chicles, ¿no? Y resulta que alguien que vino acá conmigo quiso chicles. Entonces los agarró, le valió verga, le valió el verga al gnomo, güey, le valió verga al troll. Y ya los abrió. Y luego dice, una mamada que a mí me dio miedísimo, cabrón. Los abre y dice, ¡Ah, están babeados! Y yo, ¿Qué? No mames, estaban todos babeados como abiertos. Como si alguien se hubiera abierto y cerrado de nuevo, güey. Qué miedo a la verga. Qué miedo, ¿eh? O sea... Qué miedo, güey. No, y no te conté yo. Estábamos el otro día, estaba en la casa, güey. Estaba ahí el solín y entonces en eso, güey, estaba la mesa y estaba un vaso de Pokémon. Esta otra amiga se llama Ellie y que Ellie también así es como súper... O sea, ¿creen este pedo, güey? Estábamos platicando, güey. Yo me estaba bañando, estaba en el otro cuarto y estos, güey, estaban platicando así como en la mesa del comedor. Y entonces, güey, de que estaban así sentados y que vieron los dos como el vaso se movió de que así, güey. No, no había nada. No había nada. Y los dos lo vieron. ¿Y no había una mano arriba? ¿También? Tal vez. Puede ser, pero creo que no. Pero qué miedo, ¿no? Sí pasan ese tipo de cosas. Güey, ya con esto cierro, güey. Pero es verdad, va. Es verdad. O sea, te lo digo en serio, Joaquín. Esta mierda. Aquí en la oficina se aparecen cosas. Sí. Porque el Chucho también hace su programa de paranormal y la verga, ¿no? Sí, trae gente bien rara. Trae gente bien rara. Luego trae... No, trae un güey que abre gallinas, güey. Y luego trae un güey que es santero de ángeles, güey. Y mamás así. Ajá. Entonces, güey, la neta, trae un chingo de gente bien loca, güey. Bien loca, sí. Con sus energías bien locas, ¿no? Y dejan fantasmas, Chucho. Lo que está pasando aquí. Dejan fantasmas, güey. Entonces, el otro está yo sentado en la sala. Aquí hay un pasillote bien enorme, ¿va? Hay un pasillote. Y el Chucho, como dejó fantasmas, que aquí está, era, aquí está la ventana. ¿Puedes grabarlo, güey? Ahí está, ahí está la ventana, el puto de Chucho. En ese pasillote, yo estaba aquí. Ya, Joaquín, ya deja esa mosca en la pared. Voltea para acá, güey. Qué asco, güey. Yo babié ahí en la mañana. Pues estaba en ese pasillo, güey. O sea, solo, ¿va? Y hasta el final estaba yo en el sillón. No me lo vas a creer. ¿Qué? Un fantasma con chanclas. No. Sí, sí, güey. A ver, desarrolla, desarrolla. Era un puto fantasma con chanclas. Escuché que venían corriendo alguien con chanclas, güey. Putiza, güey. Es un chanclas envergadísimo, güey. Con sus chanclas, güey. Envergadísimo. Y volteo y subo la cabeza. Y no hay nadie. Güey, creo que también. Ni chanclas. O sea, no hay nada. Pero sonaba. Como cuando te pegan el talón. Cuando te pegan el talón. Así sonaba, güey. Como el piso. Güey. Fantasma con chanclas. Eso era. Y se burlan. Pero a mí me dio miedo en ese momento, güey. Vean tus vecinos. Hay dos cosas que desde niño me dan miedo. Los fantasmas y las chanclas. Únelos. Vale, verga, güey. No puedo con eso, güey. No puedo, no puedo. No pude. Y eso es lo que pasó. Güey. MK Ultra. No, güey. ¿Qué quieres decir de eso? No, es que los vecinos de arriba también luego están como loquis, ¿no? O sea, me habías dicho tú que nunca habías visto vecinos ahí. No, resulta que sí. Pero hay morros corriendo y el pedo, ¿no? Güey, no. Se pegan en la pared. Sí, sí, sí. Así como que se golpean y se escucha. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo que? Sí, sí. Se escucha bien mal, ¿no? Sí. Sí, pero sí le pegan en la pared y se escucha. ¡Oh! 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 No, eso. No, están jugando luchas o no sé. O sea, no se escucha bien mal. Están luchando por su libertad. ¿Por qué? ¡Oh! ¡Ya! No mames. No, oigan, vecinos de arriba, si ven el programa. No mames. Dejen de perguarse al niño, cabrón. O sea, la otra vez le pegaron bien feo, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. Le decía el niño culero. ¡No! Güey, hasta grité así por... Grité por el patio. ¡Ahí viene el diff, culeros! ¡Ahí viene el diff, eh! Así. Oye, si salvamos a un niño de esta mierda estaría orgulloso, ¿eh? Sí, o sea, chica tu madre, Gloria Trevi. ¿Viste? ¿Viste lo que hice? Eh, pinche Gloria Trevi. Podríamos hablar de Gloria Trevi. Tengo un video. Un día que hablar de Gloria Trevi. Un niño entero. O al menos tratar. ¡Uh! A ver, ahí estás. Entonces, MKUltra. El programa estuvo dedicado a muchas actividades ilegales. En particular, al uso de ciudadanos estadounidenses y canadienses como sujetos de prueba en contra de su voluntad. O sea, no sé si has visto como, Hollywood lo retrata mucho, que agarran a mucho vagabundo, pues, lo ven en la calle y le dicen como, eh, güey, deja experimentar contigo y te doy un varo. ¿Hollywood hace eso? Lo ha mostrado en varias películas. No mames, creo que te confundes con Facundo. No, pero en serio, o sea, como que hay un buen de banda que le hace falta varo y va como a farmacéuticas y el pedo y a cambio de... Ah, no mames, sí, tenemos un de este experimental, tenemos una lana, ¿no? Ajá. O sea, tómate unas pastillas, pero no sabes si te van a salir pelos en la mano ni nada. Ajá, y... O sea, ya va a depender de la pastilla, ¿no? Lo que te haga. Ajá. Y tienes un chico de vagabundos con la verga bien parada, ¿no? Así por Viagra Experimental. Viagra Experimental. Así con dos pitos, así, uuuh. Oye, ¿entonces has visto vagabundos que dices, una bañadita y venga? La verdad. Uno, una vez. Ajá. Güey, yo soy fan de esta morra, güey. Yo soy muy fan de esta morra. A ver, cuéntame. Una vez estaba por mi anterior casa, güey. Sí. Está como, es muy cliché, pero sí estaba abajo de un puente. Oye, tu anterior casa, ¿sí era un mantel? ¿Cómo saben? Era mi vecino de cubículo. Uuuh, ay, verga. No mames. No, estaba como, pues, camino como, creo que al súper, y pues en la avenida hay un puente, y abajo del puente estaba este señor. Y muy profundo, ¿eh? O sea, estaba ahí con su diario, escribiendo sus sentimientos, y dije, ¿qué es tan profundo? Y el güey está escribiendo tachas. Oye, yo sé imitar bien machín, loquitos, güey. Sí, pues, amigo. ¿Seguro? Pero es que yo viví en Mazatlán, hay mucho vagabundo. ¿Cómo que eres un perforo? Entonces ya me la sé, o sea, ya te la sabes, o sea, si ves como que te quieren asaltar, solo le haces así. Tutorial, ¿vale? Si tienes que estar a punto de asaltarte, nadie salta un vagabundo. O sea, eso queda claro, ¿no? Nadie salta un vagabundo, güey. O sea, nadie lo asalta. ¿Quién le puede robar un bote de fruxi? No, mames. O sea, entonces, lo que hago yo es esto. Yo veo que viene alguien que me va a asaltar, agarro mi brazo, me lo pongo aquí, y le hago. Y ya no me asaltan. Entonces usted hágalo también, ¿vale? Cuando pueda, haga esa cosa y lágase bien las manos, no como yo que ahorita fui al baño. Bueno, es muy vagabundo eso. Bueno, bueno, pipí de vagabundo, pipí la mía, mejor la mía. Entonces, así es. Entonces, ¿qué? ¿Sí te lo bañabas? Ah, sí, estaba guapo, estaba guapo. O sea, tenía buena barba, solo había que recortarle y darle formita, pero sí. No mames, qué perro asco. ¿Tú no viste una vagabunda guapa? ¿Tú has visto vagabundas guapas? Vagabundas guapas. No mames. ¿Joaquín? ¿Es en serio, güey? A las tres de la mañana, cuando todos creen que Joaquín duerme, sale en su sillita de ruedas a la ciudad. A ver, vagabundas. A ver las vagabundas. ¿Qué, mami? ¿Te quieres subir? ¿De qué no quieres? ¿Quieres una vuelta? Arranca su sillita. ¡Tututututututututu! Tengo champú y condones. Si te subes, te doy una Ritz. Vente conmigo, te dejo en la calle que quieras. Hoy estudié de suerte, traigo un atún Dolores. Hoy estudié de suerte, vamos a comer palomás. Hoy te llevo al comedor del Diff, ¿qué opinas? Uy, ya me voy a apurar, tengo mi cita en la casa del migrante. A la verga, nos van a cancelar, güey. Sí, nos van a cancelar. Si usted trabaja en Conapret, apaga esta mierda. Ahora. Sí, porque es que no hay manera que un vagabundo sepa que estamos diciendo esto. Ah, porque si usted piensa que somos culeros, imagínese lo que hicieron los de Estados Unidos. Sigamos, MKUltra de mierda. Y nosotros, pero... Pero espérate, primero déjame dar un vergazo al niño, güey, que no está poniendo atención, güey. Che niño idiota, güey. Ambiente laboral. Amamos. Amamos a nuestros trabajadores. Ahí va. MKUltra utilizó diversos métodos para manipular el estado mental de los sujetos de prueba, como la terapia de shock, la alteración de sus funciones cerebrales con la administración de drogas como LCD y otros productos químicos. Ah, o sea, un rey. ¿Era castigo o premio? ¿Era premio o castigo? ¡Era es un experimento! ¡Te vamos a un LCD y te vamos a mandar al vive latino! Pero no todos les toca lo mismo, ¿no? O sea, un LCD, vive latino, chida. Un LCD, casa de los espejos. ¡No, no! ¡No, no, es un poco de disco para mí! ¡Y hay unos chiquitos y unos gordos! Hay un güey todo estirado ahí que me está viendo bien feo. ¿Qué puto estirado? El de las piernitas cortas me anda cantando tiro. ¡Pegame una patada, pendejo! ¡Pegame una patada con las piernitas! Lo que me haces es que tiene unas manotas. ¡Ay, verga! ¡Ay, qué episodio, eh! Y otros productos químicos. La hipnosis, la privación sensorial, el aislamiento, diversas formas de tortura y abusos verbales y sexuales. ¡Ay, verga! Cosa que Kubrick, supongo que, utilizó como referencia para una de las escenas más icónicas de La Granja Mecánica. ¡Ah, no mames! Pues así lo que hacen ahí, hace cuentas. ¡Ah, la verga! ¡Qué locura! ¡Qué chido, güey! ¡Ah, qué huevo! ¿Quién quiere que se las cuente? ¡Véanla! ¡Spoiler! ¡Me gustan los hombres! ¡Me gustan los hombres! ¡No, no! ¡Era por... ¡No, no! ¡Eso! ¡No, güey! ¡Era por... ¡Tú, tú, tú! ¿Por hacer un chiste homofóbico? ¡No! ¡Joaquín! ¡No me voy a despegar de ti en la edición, hijo de tu puta madre! ¡Ay, sí! ¡Póngale la bandita de colores! ¡No, no, no! ¿Y luego, y luego? ¿Has visto el perro que tiene dudas gays? Así... Es un perro que se ve más alzando la ceja y le pones una banderita así... ¿Viste ese perro? ¿Lo has visto, Joaquín? ¡Apa! ¡Más manches! El programa en MKUltra se inició por orden de Alan Dulles, el director de la CIA, en 1953. El primer jefe del programa fue Sidney Gottlieb. El objetivo principal era producir una droga que obligara al sujeto a decir la verdad. O sea, como querían hacer un suero de la verdad. ¡No, mames! A mí me pasó eso. ¿Cómo? Con la anestesia. La banda haciendo cosas bien densas y tú nada más que... No, pues me operaron el culo, güey. Y con la anestesia... Seguro, seguro que... Ya lo dije. Y con la anestesia, güey, con la anestesia yo dije todo, güey. O sea, dije quién era, dije qué medicaba. O sea, los pinches enfermeros al final me saludaron y me dijeron que eran ir a mi show. Claro que no te vamos a ver el show. No, no, no. Fueron al table, así. Mira, no voy a contar toda la historia porque la voy a contar en mi stand-up, pero final de cuentas, la gente que me conoce el culo me sigue en Instagram, güey. No. Sí, güey. Güey, qué humillante está eso. Una vez, yo fui con la ginecóloga y el ego... Y la mía. Güey, era mi primera vez, era mi primera vez porque yo, o sea, ok, a ver, Atizapán a veces puede ser un rancho, ¿ok? Sí. Entonces, o sea, me acuerdo que yo nunca había ido, güey, porque mi mamá era como de tengo que acompañarte y yo, mamá, eso está bien raro. Sí, sí, y fuiste tú sola. Ajá, y entonces como que me ganó el nervio y me dijo, ¿a qué te dedicas? Pero pues, ¿a qué me dedico? ¿Quién soy, Lando? Nunca sé qué decir. Y dije, comediante. Y dijo, ay, qué padre, a ver con la invitada, hazlo de Franco Escamilla. Y me dio la cuca y después me siguió en Instagram. No mames. Sí, güey. Sí, güey. ¿De verdad? Está bien invasivo eso. No haga eso. O sea, si usted, si usted ve el corazón. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Comediante. ¿Y por qué la cara tan larga? Ah, sí, sí, está chistosa. Oye, güey, ¿tú irías con una ginecóloga sin dedos? O sea, le darías la oportunidad de que te revise. A ver, déjame tomarle agua aquí despacito. No, 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 no. Qué cagada. Qué cagada es la vagina, ¿no? Qué chistosa es la vagina, ¿no? Ja, 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 me da risa. Ja, ja, ja. Chiste de mujer. Lando se enfermó de poder desde que le escriben Femminas, nada más de, ¡qué tierno te ves, Lando! O sea, licencias bien raras. ¡Uh, uh, pues soy tierno! ¿Qué te pasa? Soy un ser tierno, soy un ser de luz. Es como un osito cariñosito, pero el de los Simpsons. ¿Qué quieres, tu cariñito? Ja, 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 ja. A huevo. A huevo. Entonces, el alcance de Meca Ultra fue amplio, realizándose investigaciones en 80 instituciones, incluyendo 44 colegios y universidades. Y el CNSI. Así como hospitales y compañías farmacéuticas. Lo que te había dicho, o sea, un buen de gente entró al DIL. No manches. Es una realidad que el sistema es parte de una conspiración bien rara, güey. Qué cosa perra. Algunos de los elementos usados en el programa eran la radiación y la droga LCD. También se usaron los barbitúricos y las anfetaminas simultáneamente. ¿Qué son los barbitúricos? ¿Tú sabes? Ay, no está maravilloso. ¿Sabe qué son los barbitúricos? ¿Sol fue barbitúricos? Es la droga que usa Barbie. Es la droga que usa Barbie. Son los barbitúricos. Todo se ve rosa con los barbitúricos. Suena como a los babasónicos, ¿no? Así como una banda de lo que quieres son los barbitúricos. No, parece como unos cueritos rosa, barbicueritos, ¿no? ¿Así? Ah, sedantes. Ah, ok. ¿Qué te costaba, Gabo, poner sedantes? Sí, pinche Gabo, por eso ya te vamos a correr. No, no, pero... No, 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 no es cierto. No, no es cierto. No. No. Pero si dijiste... No. Eh, anfetamina. ¿Para qué sirven las anfetaminas? ¿Alguien aquí sabe? Es que tampoco yo sé muy bien. Para... Para calmarte. Ah, para... Tómate unas, mija. ¿Tú crees que yo... O sea, drogas. Era experimentar drogas, a ver cómo funcionaban, ¿no? Ah, ok, ok. Y todos estaban coludidos. ¿Qué son las anfetaminas? ¿Sabes que tu cuerpo se mata? ¿Qué es el sistema nervioso? Ah, la verga. Entonces están haciendo ahí un choque ahí con el sistema nervioso, porque esto sí lo sé. El sistema nervioso tiene como dos... O sea, imagínate que este pedo. Tu sistema nervioso existe, ¿ok? Y entonces tienes dos conductores. A ver, tu sistema nervioso es un camión para ir a la escuela. De esos amarillos bonitos, ¿ok? Verga, lo hace cada vez más difícil, ¿no? Hay dos choferes. Está el sistema... ¿Puedo ser azul? Si quieres. Vale. Hay dos choferes siempre para ese mismo camión, ¿ok? Ok. Está uno. Hay uno súper de la verga, mal pedo. El sistema nervioso simpático, que el simpático no tiene ni madres, y el parasimpático. El simpático... O sea, a ver... El lado. Anda, anda, sí, sí, sí. O sea, es este güey que está en chinga y está como, qué pedo es tu pedo, y no sé qué, y la verga, y bla, bla, bla. La perga, la perga, la perga, la perga. Y el parasimpático es el que se queda pasmado, como yo. Así, ¿sabes? Como calmadito. ¿Somos el sistema nervioso? Sí. ¿Sí? ¡Ay, qué nervioso! Y ustedes son el sistema nervioso. Y juntos somos el sistema nervioso. ¡Chécala, chécala! Sistema nervioso, chica tu madre. Me caga el sistema nervioso. Entonces, el sistema, o sea, el lado parasimpático es el que estás en tu vida, en tu día a día, o sea, como tranquila, sí, cuando estás en un estado de alerta y el pedo entre el simpático, que es el que está como al pedo, donde la adrenalina sube, donde empiezas a producir más cortisol. Entonces, hacer esta mierda de juntarte, o sea, es como querer que tus dos sistemas, o sea, bueno, el señor buen pedo y el mal pedo... ¿Se junten? Hagan uno mismo, ¿me explico? Ok. O sea, un híbrido de ti de mí está pésimo, ¿me explico? No, totalmente. Terrible. Entonces, es horrible, porque eso es básicamente darle un cortocircuito al sistema nervioso. ¡Ah, la puta verga! O sea, por eso sí estaba como perro este pedo que estaban haciendo, porque al mismo tiempo, imagínate tomarte algo para calmarte y luego para... Todo esto es experimental, ¿no? O sea, son cosas que no sabían que iban a ser mal o bien. Sí, no. O sea, bueno... Yo creo que ya tengo mi conclusión, ¿eh? Pero sí, va. Perdón, spoiler, estoy de acuerdo. Este proceso se abandonó porque la muerte del interrogado era demasiado frecuente. ¡A la verga! Sobre todo porque, o sea, esto se usaba como táctica para cuando encontraban a enemigos militares, ¿sabes? Ok, sí, puro afgano. ¿Puro afgano o los rusos? Porque también, o sea, entre la CIA y los rusos estaban así, mira. ¡Ah, tú haces esto! Yo también. Ya te expliqué. O sea, lo mismo en los espías. Oye, pero los rusos al menos hacían cosas divertidas, como mantener viva una cabeza de perro. O sea, ¿cá qué onda? ¿Lo hicimos súper divertido? Lo mejor del perro es la cabeza. Hay perros sin cola que andan viviendo con el perro. Terrible. Me perdí la nueva barra. ¿Para qué creer? No, estábamos aquí. Estábamos en muera. Ajá, ok. Se utilizaban también muchas otras drogas. Los sujetos de las pruebas eran empleados de la CIA, miembros de los servicios militares, médicos, otros agentes del gobierno, indigentes, prostitutas, pacientes con enfermedades mentales y miembros del público, muchas veces, sin que los involucrados supieran lo que se hacía con ellos, ni se solicitara su consentimiento. Verga. Lo que te dije, te agarras a alguien en la calle y no saben qué pedo, güey. O sea, solo, o sea, no... Te vas a cualquier cajero, ¿no? En la noche. Sacas dinero y buscas a alguien. No, no, regresa, regresa. Finalmente, los investigadores descartaron el LCD porque sus efectos resultaban imprevecibles y pues no se podía visualizar. O sea, no había un margen de, cada vez que le das el LCD a alguien, te dice la verdad. ¿Me explico? Sí, no, solo se divierte bastante con música electrónica. Ahora es más introspectivo y sabe más quién es. Ahora ya no llora cada vez que le cortan. Sacó un álbum. Ya no le pega a la gente cuando se enoja. Ahora tiene comunicación asertiva. No, mames. Ok, entonces, muertes más sonadas por esto. Varias muertes conocidas han sido asociadas con el proyecto MKUltra, especialmente es la muerte de Frank Olson. Olson, un bioquímico del ejército de Estados Unidos y experto en armas biológicas, se le dio LCD sin su conocimiento y su consentimiento. En noviembre de 1953, como parte de un experimento de la CIA, y murió en circunstancias sospechosas una semana después. Verga, lo mataron. Devin y Olson. O sea, no hubiera aguantado un rave. No, no aguanta nada. Nada, nada. Un médico de la CIA, asignado para vigilar a Olson, dijo que dormía en otra cama en una habitación de un hotel en Nueva York. Cuando Olson saltó desde la ventana y cayó 13 pisos. ¿Sabes dónde hacen esta referencia? ¿Dónde? Un guiño en Black Mirror. ¿Cómo? ¿Ves que está esta... ¿Cómo se llamaba la edición que sacó Black Mirror de finales alternativos? Bandersnatch. ¿Viste Bandersnatch? Sí, claro. ¿Bandersnatch? ¿Pero qué final? No, es que hay como muchos finales, pero hay una parte en la que como que tú te haces amiga. Ah, que se puede aventar. ¿Qué dices? ¿Te suicidas o haces cargo de todo? Que se mete en un cuadro y el güey se avienta. Sí, sí, sí. Te dan a decidir porque justo el vato, creo que querían sacar un videojuego o algo así. Sí, 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 justo. Se trata de eso. Ah, está cagado. ¿Es referencia a eso? Tal vez, ¿no? Sí, puede ser que sí. O a Canterbero. ¿Qué le pasó? ¿Canserbero? ¿No sabes? Deberíamos... Bueno, no creo que hay como tiempo para hablar solo de él, ¿no? Pero igual... Sí. El niño. Sí, sí, hay. Sí, sí, hay tiempo. Hablan de Cárdenbero. Pues Canterbero es un cantante, güey. Era. Un cantante. Venezolano. Rapero. Muy bueno. Centrm. Cantó con él, güey. Ah, ok. Y que una... Solo para que sepas la forma de pensar de este güey. O sea, tiene música bien verga. Tiene dos álbumes. Uno se llama Vida, otro se llama Muerte, güey. Son los únicos que tiene, güey. ¿Va? Porque sí, sí, sí. Se murió con muerte. No, no sé con vida, ¿eh? O sea, ya estaba grande. O sea, no nací haciendo el disco. Entonces no tenía tanta magia. Totalmente. Ah, total. El pinche Centrm dice que una vez en una entrevista yo vi que le preguntan qué pedo, güey, con este güey. O sea, ¿de qué hablaban? Y dijo Centrm en la entrevista que hablaban del raspado de limón. Del raspado de limón, una y la otra, de que el güey no tenía espejos en su casa. Ok. Y que no se había dado cuenta que no tenía espejos. Que dijo, oye, no tengo espejos. Ok. O sea, para que veas el tipo de persona que es este güey, ¿no? Pues es un güey que canta bien verga. Las letras están verguísimas, güey. No mames. Esta verga, su voz es como, acá habla así todo el tiempo. O sea, no tiene una voz como, dirías tú, de cantante. Pero canta muy verga y sus letras están chidísimas, güey. Al rato te las pongo. Pero el ruido es este, se mató a la verga. Se suicidó, ¿vale? Se suicidó como de un séptimo, sexto piso, octavo piso. A la verga, se muere, ¿ok? Pero, ¿qué crees? O sea, ya, se murió. Esa es la noticia, ¿no? Entra a la casa, está muerto también el manager. ¿Ok? Ok. Acuchillado, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, a navajazos, ¿va? Pero no está la esposa, la novia del manager. Y aún creo que todavía no la encuentran, ¿no? Sí. Y desapareció sin el dinero. O sea, no está el dinero tampoco de todo, güey. Entonces está la interrogativa de que si se mató o lo mataron. O la morra hizo todo eso. O se pelearon ellos dos y ya se cayó y la morra se fue con todo. O sea, nadie sabe qué pasó. Y pues Cancelbero que no habla, no quiere decirnos. O sea, entonces, como dijo él, pues tucum, tucum, tucum a la verga. Ok, ok, ok. Ese es Cancelbero y luego hablamos de él, pero se le pasó también. En 1953, la muerte de Olson fue descrita como un... Que se produjo durante un episodio psicótico grave. La propia investigación interna de la CIA concluyó que el director del departamento técnico de la CIA, Sidney Gottlieb, había llevado a cabo el experimento de LCD con el conocimiento previo de Olson. Aunque ni Olson ni los otros hombres que participaron en el experimento fueron informados sobre la naturaleza exacta de la droga administrada hasta unos 20 minutos después de su ingestión. ¿Qué mamá? Es como si yo te doy un brownie... Te digo, güey, ¿quieres un cupcake? Y me dices, ah, güey, güey, es un cupcake. Y después te digo, ja, 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 ja. No es cualquier cupcake, eso está de la verga. Es como cuando drogas a tu familia en Navidad, ¿no? Con un brownie especial. Háganlo y nos cuentan cómo les va. No, no lo hagan. Bueno, háganlo si ustedes quieren, ¿no? Porque yo les dije... Tengo una sospecha de que una vez mi mamá se comió mis drogas. ¿Neta? Es que ahí te va. Pues me fui a vivir a otro lado, dejé mi cuarto, pero pues yo... ¿Quién se chingó el cristal? ¿Por qué mi lata está usada? Pero haz de cuenta que yo dejé en una cajita de metal unos chocongos, güey. Sí. Y pues los dejé ahí guardados. Fui, hice mi vida, me cambié de casa, le jugué a hacer... Y cuando regresé a mi cuarto ya estaba todo ordenado, hasta de los cajones. Y sin los chocolates. Y sin los chocongos, güey. ¿Y le pregunté a tu mamá, ¿todo bien? Pues no, no, no. ¡Hablé con tu papá, Liz! Perdóname, güey. Perdóname. Qué bienvenida me dio tu papá. Hija de tu puta madre. Ay, si lo extrañaba. A la verga. A la verga. Perdóname. La familia Olson cuestionan la versión oficial de los acontecimientos. Sontiene que Frank Olson fue asesinado porque, sobre todo a raíz de su experiencia con el LSD, se había convertido en un riesgo de seguridad que podría divulgar secretos de estados asociados a los programas de la CIA. Es muy clásico. Altamente clasificados, a muchos de los cuales había tenido conocimiento personal directo. Está bien común que el gobierno desaparezca a banda así por saber cosas. Ay, pero en los Estados Unidos nada más. Qué bueno que aquí no pasa esto. Saludos a Colosio. Colosio no lo ha... Ah, sí, pues sí, ¿verdad? ¿Cuántos periodistas no han quitado? Ay, pero qué bueno que solo matan a políticos. Y a periodistas. O sea, y a periodistas nada más. México. Visítanos. Pocos días antes de su muerte, Frank Olson renunció a su posición como jefe interno de la División de Operaciones Especiales a causa de una grave crisis moral sobre la naturaleza de su investigación de armas biológicas. Entre las preocupaciones de Olson fueron el desarrollo de materiales para asesinatos utilizados por la CIA, el uso por la CIA de material de guerra biológica en operaciones encubiertas, la experimentación de armas biológicas en zonas pobladas, la colaboración con excientíficos en Operación Paperclip. ¡Ah, la verga! Operación Paperclip es un pedo. Muy parecido a lo de esta serie de superhéroes. ¿Cómo se llaman? Ah, sí, 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 The Boys. The Boys, ¿no? Algo así cuentan, ¿no? O también como The Winter Soldier. Bueno, el soldado del invierno. Sí, ¿verdad? Lo mismo que es. Igualito. Hydra, ¿no? Ajá, ajá. Como Hydra. O sea, la CIA es como una referencia, es un superguiñote a Hydra. ¿Ah, Tlita? Al revés. Hydra es un superguiñote a la CIA. ¿Ah, por eso CIA es como a Hydra y se escribe igual? Pues algo como eso, pero no, no es como eso. O sea, lo que quiero decir es que Marvel tiene un montón de contexto místico y conspiranoico en cómics y en películas. ¿Nos están preparando para la verdad? Pues hay una teoría que dice que justo la banda puede seguir haciendo como, la élite puede seguir con la agenda si notifica de alguna manera qué está haciendo. Muchas veces lo llevan a Hollywood para que tú nada más digas, o sea, como que lo ridiculices y digas, no, güey, eso es una película. Eso no pasaría, ¿no? Eso es una película. No creo que vuelvan, estén secuestrándolo aún. Ajá. Y, pues que sí. Como el soldado del invierno, güey, dices como, no mames, güey, eso es una peli. Sí, güey, no manches. Y pues nada más lo usan como para que bajita la mano no te escandalices tanto. O sea, todo el tema de los aliens, de aparición extraterrestre y los extraterrestres y la verga, ha sido como una preparación chiquita. Porque cuando te das cuenta que el gobierno anunció que sí, en efecto, tenía en su posesión material biológico no humano. Ya ves ahí la película de Paul. Ajá, pero a la banda no le impactó mucho. Sí, oye, vi que todos lo pasaron así como. ¿De noche? Ya sabían, ya sabían, a mi casa hay un lo más grande. O sea, no mames, o sea, hijos de perra, güey, sorpréndanse, güey. No mames, cabezones, pequeños, grises. Y no son asiáticos. Y no son Joaquín. Ok, Operación Paperclip es algo importante, podremos tocarlo en otro video. Investigación de control mental con el ICB. Estos chavos están muy obsesionados con el ICB. El uso de armas biológicos, incluido anthrax, durante la guerra de Corea. Y el uso de drogas psicoactivas durante interrogatorios terminales, bajo un programa cuyo nombre en código era Proyecto Artichoke. ¡A la verga! Más tarde, las pruebas forenses entraron en conflicto con la versión oficial de los hechos, cuando el cuerpo de Olson fue exhumado en 1994. Las lesiones craneales indicaron que Olson había sido golpeado hasta quedar inconsciente antes de que cayera por la ventana. ¿Cuál era ese experimento? ¿Cuántas patadas aguanta un hombro? ¿Qué verga? ¿Cuántas patadas aguanta un marihuana? Siete. Seis y medio. El forense que vio el caso de Olson lo clasificó como homicidio, misteriosamente, después de esto, por la familia Olson, que fue compensada con setecientos cincuenta mil dólares por parte del gobierno. ¡No mames! ¡No maten a mi tío! ¡A la verga! ¡Me quédenselo a la verga! ¡Si me van a dar dinero! ¡Marihuana ya es! ¡Le encanta que lo maten! ¡No mames! Ahora sí, vamos con las teorías de conspiración al respecto. Exacto. Aún después de todos los años que han pasado de este proyecto, hay quienes afirman que se siguen llevando a cabo experimentos para controlar a la gente desde el uso de aparatos electrónicos. O sea, como que nada más pulieron la... Es que la ciencia sigue avanzando, ¿no, Joaquín? O sea, las enfermedades siguen, o sea, mutando. Entonces yo creo que, a ver, perdón por lo que voy a decir, pero no mames, o sea, la torta de tamale está horrible, güey. Sabe culerísima. No es cierto. Es muy rica. No, mentiras. Perdón por lo que voy a decir. Pero creo que, pues, agradecido con el universo de yo no ser uno de los que agarró al MK Ultra, güey. Pero, güey, si salvaron, si hicieron medicinas a partir de eso y yo no ando cough-cough gracias a esos gringos, pues, gracias, güey. Perdónenme, güey. Perdónenme, pero, pues, no mames, también han balaseado gente mía, o sea... Pero, a ver, o sea, una cosa es la experimentación, que las farmacéuticas es otra súper conspiración. Y, o sea, al final del día, o sea, no es que yo lo crea, ¿sabes? Yo solo sé cosas que he visto, pero... O sea, a ver, ¿agarraban cualquier persona? Agarraban cualquier persona para... ¿Inclusive blancos? Los que fueron... ¿Qué? No, esto está mal. Está mal. Yo pensé que era puro negro. No, 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 no. ¿Por qué hacen eso? ¿Cómo que por la ciencia? ¿Que no mamen? No, 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 no. El tema aquí no es la experimentación, güey. O sea... ¿Por qué? Porque experimentos siempre ha habido. Y no éticos en humanos siempre han sucedido. Ok. El tema fue la finalidad, porque la CIA era bien puerca, güey. Y siempre quería como estar ganando en temas de la guerra. Yo quiero una novia como la CIA. Bien puerca y que me ganen todas las discusiones. Que gane todas las batallas. Qué perra, güey. Qué perra. Ya se me fue el pedo. No, que la CIA era bien puerca, pues. Ah, sí, sí, sí. O sea, güey. O sea, estaban todo el tiempo intentando innovar. Lo hablamos muchas veces. O sea, los gobiernos nomás tienen bombas. A pesar de lo que sea. O sea, no importa el costo. Es el avance científico, ¿no? Exacto. Entonces, el tema de la CIA era control mental. Es algo súper no ético, güey. Una cosa es decir, bueno, vamos a ver si la loratadina te da alergia o no. Sí, sí, sí. Y otra cosa es decir, como vamos a ver cómo sacamos este suelo de la verdad, aunque te mueras a medio interrogatorio. ¿Me explico? O sea, tú estás diciendo que el control mental está mal. Pues sí, ¿no? Pero te encanta la casa de los famosos, ¿no? No, no me encanta. No me encanta, no. ¿Ah, qué? ¿Qué? ¿Ah, pensaban que no estaban dentro de la burbuja? Pues no están, putos. Si andan viendo esas mamás, están dentro, güey, del MK Ultra Perros. Sí. Están totalmente dentro, güey. Ay, sí, que estamos celebrando muchas cosas que no se hacían antes. Pito, se sigue haciendo. Big Brother, güey. O sea, todo ha pasado. Solo metieron personajes de esta época, güey. Pero sigue pasando. No está mal, está bien, está chido, tomen lo que sea, pero no vean la segunda temporada. No, sí, sí fue un manejo de masas bien perroso. Fue un manejo de masas totalmente, güey. ¿Lo puedo decir? ¿Lo digo así? Sí. Güey. No, 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 me da miedo. Yo, 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 yo. Sí, sí. Tú que sí eres trans, dilo. Se fue a la verga esta mierda. Está horrible. Nada, dilo, dilo lo que yo te voy a decir. Se sabe que es un avance histórico lo que sucedió con Wendy, pero entendamos que Televisa no es una empresa que se toca el corazón y que le interesa abogar por derechos de alguien. Los están usando. Es la misma empresa que ha estado aliada con expresidentes y que ha estado encubriendo una red de fuerte y grande. Eso no sé si lo voy a suponer. Eso no sé si lo voy a suponer. Solo quiero decirles, solo quiero decirles que la misma empresa que hizo famosa a Wendy y ahora las tienen todos los espectaculares, también hizo famoso el personaje que dice ¡Ay, Dios! Entonces, es contrario, ¿vale? O sea, también los trataron mal y trataron mal a su comunidad. Solamente no lo olviden, ¿ok? Y no sean parte... ¡Güey! ¿Poncho de Negris? ¿Neta? ¿Tú quieres ver a Poncho de Negris 24 horas, güey? No, para nada. No, mames. O sea, no, chinga tu madre, güey. De verdad. No, y aparte fue una mamada porque, güey, la banda se involucró un montón en Team Fierro y la verga, güey. Sí, güey. Yo vi que hay gente que se peleaba, güey. Bueno, están jugando con ustedes, están jugando con las masas. Qué chido que estén pasando cosas. Hay que celebrar los triunfos, pero no... Hay que recordar de dónde viene, ¿verdad? De dónde viene ese trofeo. Sí, o sea... Solamente seguir luchando y a la verga. Exacto. O sea, nunca vamos a poder escapar del sistema, entonces que Wendy lo use a su favor y todo el pedo, o sea... Sí, por favor, úsalo, Wendy. Sí, Wendy, explótalos, güey. Acepta todas las entrevistas a las que te inviten. Sí, a la verga, güey. Todas las que nunca te invitaron, es el momento. A todas, explótalos, güey. A esos pinches putos de Devlin, güey. Y que te den lentes, güey, a la verga. Que te regalen lentes los pendejos de Devlin y que te den pastel en los putos del globo, güey. O sea, güey, cóbrate lo que puedas del sistema porque... ¡A la verga! ¡Vete a Six Flags! Y que te dejen entrar gracias. Y que el sistema, güey, o sea, que el sistema... O sea, el sistema solo usó a Wendy, entonces... Solo lo usó. Entonces que Wendy use el sistema, eso está chido. Que lo use. Pero bueno, eso sí fue bien. MK Ultra volteado. Inverso. MK Ultra inverso. ¿Eso, capitalismo? Hasta lo último en lo que todos los humanos nos vimos involucrados. Así es, este... Una de las situaciones que se supone superaron por el MK Ultra fue la... ¡Wum, wum, wum! Este capítulo está muy delito. La cual muchas personas aseguran que fue un proyecto creado por personas que se encuentran arriba de la pirámide de la sociedad, ya sea como cortina de humo o experimento social. ¿Te acuerdas que...? Sí, sí, ya me hemos dicho eso. Que era ver qué pedo, ¿no? Porque está muy... O sea, la banda come cosas bien raras, yo entiendo. O sea, murciélagos, cucarachas, pitos, está bien. Pero, pero, wey, o sea, no me puedes decir que se salió toda de las manos por una sopa de murciélagos. No, pues no, mames. Esta madre estaba cultivada en laboratorio, wey. ¿No han visto los mercados de aquí de México, wey? Los que venden pollo. No, mames, wey. Sí, wey. No he visto pollos más amarillos a la verga, o sea. Sí, wey. Que huelen a pez y es pollo. Y aún así se los comen en la comida china. Entonces, o sea, si eso no nos enferma... Sí, no, fue una mamada. O sea, como inició, sí estuvo raro. La llegada de las... Pues se supone, se supone, esto ya, yo no lo predico, estoy leyendo. Pues se supone que la llegada de las famosas antenas 5G, que crearon revuelo en todas las redes sociales, creando lo conocido como fake news, pues toda la gente no paraba de hablar de eso. Unos creyendo, otros no, pero al final solo hablando de eso. Entonces, se supone que lo que empezó a suceder, lo que yo había entendido de esto, es que ponen las antenas 5G. Entonces, hubo un momento, ¿te acuerdas? Que todos salíamos a protestar por cualquier cosa a la calle. Así de, el gobierno me habló feo y... El gobierno me habló feo y la banda salía a protestar y todo el pedo. La cosa es que las redes sociales se hacen y la banda podía... Empezó, ¿te acuerdas que antes decían la verdad está en Twitter? Sí, porque podías hablar de lo que tú quisieras. Exacto. En 4chan, en Twitter, en todos lados. Empiezan a hablar. En Facebook. En todo. En Facebook puedes decir, ¿qué onda, puto? ¡Ah! Por cierto, que al pendejo este de... Lo acaban de cancelar. O le acaban de quitar su cuenta de Instagram, güey. Porque puso, puto el que no me espere en nuestro live, que hacemos antes de grabar. Entonces, véanos en Pandemonio Podcast en Instagram. Hacemos live antes de grabar. Eh, puso puto y ya no tiene cuenta de Instagram el pendejo. ¿Cómo ves? No, a veces el Joaquín se... Así sea, el meme de Tommy Jerry, güey, cuando se da el autoscopetazo. Joaquín quiere decir puto. Pero, ¿quién tiene la culpa? ¿Joaquín? Pues... ¿O las corporaciones, güey? Ah, las corporaciones. Obviamente, güey. Si Joaquín quiere decir puto, está en todo su derecho. Es puto. O sea, puede decirlo, ¿me entiendes? O sea, no tengo ningún problema en esto. La censura juega un arma de doble filo bien perra. Oiga, en algún momento nos van a querer censurar, ¿eh? O sea, esta madre ya lo sabemos, ¿no? Sí, estamos hablando de temas bien densos, la neta. Sí, y con humor y todo, jajaja, mataron a mi tío y la verga, pero no mames. O sea, en algún momento nos van a querer censurar, güey. Entonces, ustedes tienen que estar de nuestro lado. Apóyennos, güey. ¿Va? Aunque tengamos que hacer una secta. Ni modo. Ni modo. Nos están obligando a hacer una secta, ¿verdad? Pandemoníacos, ¿va? Ya tenemos nombre. Pandemoníacos. Pandemoníacos. Porque Pandemion Libers me... Sí, está difícil. Está pendejísimo, ¿no? Pandemoníacos. Pandemoníacos está chido, ¿no? Pandemoníacos. Pandemoníacos y pandemoníacas. Eso, ahí está, pandemoníacos. ¿Te gusta? ¿Pandeajo? Pandeajo. Pandeajos. Pandeajos. O pendejos. ¿Les gustan pendejos? Hay que llamarnos pendejos. Putos pendejos. Les gracias a quien les gusta. Así se llaman nuestros fans. Así. ¿Qué onda, mis putos pendejos? Hijo, aquí blipeando cada vez que pueda la palabra con P. Esto era bien verga. O sea, si nos va bien, un show grande y entrar. ¿Qué onda, mis putos pendejos? ¿Qué onda, mis putos pendejos? Ah, qué chido. Ya, ya estamos. Pues bueno, se supone que también parte de que fueron a hacer esta estructura de la 5G fue que antes de Pandemoníacos, si tú te ibas a protestar o algo, solamente bajaban la señal de los lugares donde estaban como zona de caos, por así decirlo. Ok, sí. Y entonces solo las televisoras y los medios podían notificar realmente lo que estaba sucediendo. Verga. O sea, si, por ejemplo, no sé si te has dado cuenta que cada vez que entras a YouTube, no voy a decir el país, no voy a decir nada porque esto sí está prohibidísimo y nos quitarían todo, pero por una situación de conflictos en otro país, si tú mencionas esa situación, te quitan automáticamente la monetización. ¿Neta? Igual si estás. Ah, ya sé dónde, donde comen ensalada rusa. Sí. Terrible, güey. Donde hay montañas súper divertidas. Donde las morras te agarran con su chiche. Qué terrible. Qué rica es una rusa, ¿no? Con squirt, limón, o sea. Regresa. Otro caso que se vio en la pandemia fue el famoso uso de chips para controlarnos a base de fármacos que entrarían a nuestro cuerpo, por la cual los más clavados en el proyecto MKUltra encontraron cierta igualdad en los procesos. No mames. Hay una teoría que, no sé si escuchaste a la señora católica ahora que la conocimos hablando de todo ese rollo. ¿Qué crees? Va a estar aquí con nosotros. Sí. Últimamente a la señora católica aquí en este programa. Coméntenos qué tema les gustaría que habláramos con la señora católica. Sí, ven diciendo qué temas estaría chido. No escogen el diablo o nos va a matar. Además ya hablamos del diablo, ya hablamos del diablo. A ver si lo hubiera guardado para ella, la verdad. Sí, ya. Ok, dos. Al pasar el tiempo, el proyecto MKUltra se ha transversado, ya que algunas personas aseguran que este proyecto sigue existiendo, pero de distinta manera, al sacar influencers famosos o casos de importancia en televisión y redes sociales para mantener a la gente embobada viendo esas cosas y siguiendo esas tendencias, ya que controlan a la gente desde ese punto. Pero aquí el guionista también menciona el caso de Wendy Guevara. Ah, ¿lo puso? Puso, pero pues si ese es el caso de Wendy Guevara, sería denominada un MKUltra, es lo que escribe nuestro guionista aquí. No manches. O sea, no creo que Wendy, o sea, yo creo que lo que dice... No, yo creo que es parte. O sea, yo creo que esta morra entró sin saber qué pedo que entró a esta cúpula ya de poder. ¿Me explico? Sí. Porque... Yo digo que, la verdad, Wendy no sabe nada, yo digo que está perdida. Yo digo que ella no sabía nada, porque, o sea, ah, ya entendí, ya entendí. Qué terrible, qué terrible, güey. Yo estaba... ¿Quién está...? Yo estaba aquí tomándolo... ¡Estaba ahí, güey! Estaba ahí. Lo que pasa aquí es que yo no creo que Wendy sea un buen ejemplo para el MKUltra, porque, por ejemplo, en su caso, usaron mucho como ejemplo a Hillary Clinton, a Justin Bieber. Sí, además como el gobierno, ¿no? ¿Te acuerdas de que cuando sacaban estos videos de entrevistas donde se quedaban como mal, ¿sabes? Como... Sí, como pasmados. O como que estaban hablando de... ¿Sabes? O sea, como que detonaban, que eran estrellas que habían estado bajo un... Terapia. Una terapia de choque, por así decir, para que ellos fueran a proclamar los mensajes de la agenda. No manches. Eminem también. Eminem también. O sea, un buen banda entró a... Básicamente, cada estrella pop que tú veías era banda que ya... O sea, que se quedan así pasmados, ¿no? ¿Sabes quién también? ¿Chabelo? Júralo, no es cierto, estás bien pendejo. Pero mexicano, yo sí, claro, hay una que se quedó así como parada también en una grabación. En mi casa... Esta muchacha de Veracruz que es muy guapa. Esta muchacha que ha ganado muchos premios de ciencia. Yerimua. Yerimua es una de las... Hay un video donde sale así y se queda así. Ay, no, pero la Yerimua... Hay que ponerlo, ¿no? No, una cosa... A ver, una cosa es que estés en un pedo bien denso y otra cosa es que estés mensa y ya. No, 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 no. Es el arquetipo de mujer mexicana que estamos buscando. Labios enormes, cintura cortita y pendejísima, güey. O sea... Qué terrible, qué terrible. No, 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 es malo que lo hubiera comprado con Galilea Montijo. Que qué guapa está, Galilón. Que qué guapa está Galilea, eh. Ahora que la vi. Ahora que la vi, güey. Oye, que siga chupando la energía, ¿no? Me contó, porque esta información me la dio alguien que es muy gué. Que imagínate que un día eres prostituta y el día siguiente eres la imagen de México. O sea... ¿Cómo? Que Galilea se dedicaba... ¿A qué? Así, a bailar en tu... No mames. Pues ajá, decían, y que solo algún productor la habrá descubierto ahí y la pusieron así. No mames. Creo que sí. Así que ya saben, si me ven el table... Contratenme. Contratenme. Venga, la alegría ya, contrátame. Después del famoso Wikileaks... Ok, esto no lo voy a leer así. Donde algunos de los secretos más oscuros del gobierno estadounidense fueron sacados a la luz, uno de los más sonados fue el caso MK Ultra. Pero esto era algo que ya había sucedido muchos años atrás, cuando en diciembre de 1974, The New York Times informó que la CIA había llevado a cabo actividades ilegales dentro de los Estados Unidos, incluidos experimentos sobre ciudadanos durante la década de los 60. Ese informe provocó investigaciones del Congreso de Estados Unidos, que formó tal efecto la Comisión Church, así como la formación de Comisión Presidencial, conocida como la Comisión Rockefeller, que investigó las actividades domésticas de la CIA. O sea, se empezó a meter banda bien pesada. O sea, este pedo... O sea, ¿tú por qué crees que iban a entrar los Rockefeller? O sea... Para las opciones, están buenísimos. Los Rockefeller nomás entran a Bangway porque son parte de las teorías... ¿La gente rica? Ajá. ¿Familia rica? De los dueños del mundo, podríamos decirlo así. Ah, entraron a ver qué podían rastrar. Ajá, vamos a investigar para detener a la CIA. Si son de lo mismo, me explico. Sí, claro. Las actividades domésticas de la CIA, el FBI y las agencias relacionadas con la inteligencia de los militares. En el verano de 1975, el informe de la Comisión Church y la Comisión Rockefeller hicieron público por primera vez que la CIA y el Departamento de Defensa habían llevado a cabo experimentos con seres humanos inconscientes y conscientes como parte de un amplio programa sobre la influencia y control del comportamiento humano mediante el uso de psicofármacos como el LSD y la mescalina y otras sustancias químicas y biológicas y otros medios psicológicos. Control mental a partir de drogas. Sí. También reveló que al menos una persona había muerto después de la administración del LSD. Al menos una. Como 15 mil. Al menos una si se murió, bueno. Como 20 mil, ya, ya, ya. Más de una. Mucho de lo que el Comité Church y la Comisión estaba contenido, que tenía como en el contenido del informe, estaba preparado en la oficina del inspector general en 1963 que había sobrevivido a la destrucción de los registros ordenados en 1973. Ah, la verdad. Que hubo ahí un momento que te dijeron, ¿sabes qué? De acá para acá los archivos, o sea, VX Files, la expediente secreto CX. ¿Está basada en eso? Pues sí. De los archivos borrados. Los archivos que también el pentagrama guardaba un montón de una sección de archivos que estaba tratando todo este tipo de cosas secretas o que... El pentágono, el pentagrama. El pentágono, perdóname. El pentagrama, el pentagrama. Me salió la bruja, perdón. Y los satánicos, otra vez que nos echas la culpa. ¡No, no, no, no! Sin embargo, hasta la fecha no se encuentran tantos detalles en estos casos. Verga. ¿Tú qué dices? ¿Sigue sucediendo? Yo digo que sigue sucediendo y yo digo que si eso nos fue para bien, pues que bueno. Si fue para solo experimentar, qué malo. O sea, no estuviste en el capítulo, no escuchaste todo lo que hicieron con esto. Yo opino que el chupacabras. No, no, pues nada. Está mal, bueno. Ay, está mal. Está mal. Qué mal que controlen mentes y así. Qué mal. Qué bueno que ya no pasa. Ah. 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 ¿Tú crees que sigue sucediendo? Yo creo que sigue súper sucediendo. Sí, ¿verdad? Yo creo que ya ni el gobierno. Yo creo que alguien en su casa donde le terapia de shock, aquí en Esahualcóyotl, otro cabrón, güey. O sea, sin pedos, güey. O sea, la neta. No grabamos en Esahualcóyotl. No, mamá. Tal vez al lado. Pues total, ¿tú qué opinas? ¿Crees que está? Pues yo digo que sigue sucediendo y pues solo mientras sigan manejando masas, pues sucederá así y pues nada, quien se deje llevar por. O sea, no está mal que usted consuma telebasura, o sea, no pasa nada. Pero que se involucre emocionalmente a tal punto de yo, Team Infiano, tú, Team Cielo, estás haciendo exactamente lo que el sistema quiere que hagas. Pelearte a lo baboso. Pues sí. Y la no se deje, no, y mi chiste. Qué putas de tu te hablando. Bueno, pues, amics, yo creo que es de uno de los episodios que más me ha gustado. A mí también. MK Ultra, qué bueno, que se sepa la verdad. Que se sepa la verdad siempre. Como dice Alan, que se sepa la verdad. La tierra es plana. Entonces, pues nada, muchas gracias. Gracias. Gracias por una vez más explicarme cosas. Aquí andamos, cuando quiera, ¿eh? Cuando quiera, cuando quiera, cuando quiera estar ahí en casita, a quien quiera, cuando quiera. Muchas gracias a ustedes por vernos. Muchas gracias por mandarnos fotos del hour punch. Gracias por comprar sus boletos. Eso nos pone bien contentos a la verga, porque decimos, no mames, no vamos a llegar. Y sold out a de sillas, como tiene tu cuenta. Sí, la neta. Muchas gracias. Gracias por todo. Nos vemos el 22. Y nos vemos también en Tijuana y en Ensenada. 10 de noviembre. Puebla, 22. Tijuana y en Ensenada. 10 y 11, ¿no? 10 y 11 o 9 y 10. Todavía no sabemos en Ensenada. El único seguro seguro es 10 de noviembre, Tijuana. Eso. Entonces, allá nos vemos próximamente en tu ciudad. Y, pues nada, si tú eres de Tijuana, eres de Puebla, ve comprando tus boletos y también mándanos qué conspiración hay en tu ciudad. Y vamos a hablar de ella y nos vamos a cagar de ella. Por favor, que no se den arcos. No quiero que me maten. Ja, ja. Ja, ja. Pues nada, esto, ¿quieres decir algo? Eh, pues nada, solo fui que me dejaron una pregunta en Instagram y me pareció importante que la contestáramos. A ver, a ver. Aquí dice, un mapache y un bajo llorón. ¿Es verdad que ustedes son homofóbicos? Y no sé. Pues yo creo que ya ha sido demasiado chiste, ¿no? Sí. Como yo creo que es la hora de decirlo. Pues como de explicar bien cómo funciona, ¿no? Cómo funciona. ¿Cómo funciona la hemofobia? No, o sea, ¿cuál es nuestra situación? ¿Qué te parece? Va, yo solo voy a decirles. Yo vi un gay y... 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 ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?